Y las manitas de río Y las manitas de río ¿Qué estás haciendo ahora? Tan lejos de mi lado Mi dueña Mientras yo me muero Es verdad No tengo a nadie en el mundo Desde que te fuiste Mi dueña Tan melancolía Y nada Yo quiero tus manos De briles Que estrechen las mías Tan brillas Cuando ya mi vida Se acabe Quiero que tus labios De fuego Abreguen los ríos De hielo Cuando ya mi vida Se acabe Para todos los pensantes De la música De raíces de ropa Muchísimas gracias ¿Acaso mi voz Te escuchas En tu dulce Sueño Y cosa Y el alma No te vuelvas Con timor Y con gran presentimiento Que me martiriza Mi dueña Mi dueña Y es el final De mi existencia Yo quiero tus manos De briles Que estrechen las mías Tan brillas Cuando ya mi vida Se acabe Quiero que tus labios De nuevo Abreguen los míos De hielo Cuando ya mi vida Se acabe Quiero que tus labios De nuevo Abreguen los míos De hielo Cuando ya mi vida Cuando ya esa vida Se acabe Quiero que tus labios Cuando ya los míos No puedan mirarte Que un cardenal Más de tres casas Reguen tus medias Cuando todo acabe Con tus ojos Mi cosas Cuando ya los míos No puedan mirarte Que un cardenal Más de tres casas Reguen tus medias Cuando todas me amé Muchísimas gracias, Nogado Más de tres casas Quiero tus ojos Más de tres casas Cuando ya los míos No puedan mirarte Que un cardenal Más de tres casas Reguen tus medias Cuando todo acabe Cuando todo acabe Cuando ya los míos No puedan mirarte Que un cardenal Más de tres casas Reguen tus medias Cuando todo acabe Muchas gracias Muchas gracias Y así me cantan Los raíces de jaunca Con las manos Arriba las manos Arriba las manos Y adiós raíces de jaunca Nuestra voz Y así me cantan Y así me cantan En el mundo Y así me cantan Y así me cantan Y así me cantan Y así me cantan